Al béisbol, los Pericos de Puebla tuvieron el inicio de su pretemporada de cara a la campaña 2019 de la Liga Mexicana que va a arrancar a principios de abril. La directiva anunció que los entrenamientos serán a puerta abierta para los accionados que busquen acercarse al equipo, conocer a los nuevos peloteros. Los entrenamientos serán entre las 9 de la mañana y la 1 de la tarde en el Parque Cerdán y la primera serie de pretemporada será de visita contra los Diablos Rojos el próximo día 15 de marzo. También fueron presentados dos pitchers que llegan a reforzar al equipo, el estadounidense Casey Cartman y también el venezolano Félix Dobrond. Ambos son abridores, aunque también existe la posibilidad de que vayan en el relevo. Además, presentaron el nuevo diseño del autobús que transportará a los Peritos de Puebla. Creo que disfruto más ser abridor. Sí, el relevo es bastante divertido, o sea, y me gusta esa atención como relevo y venir tarde en los juegos, pero como dijiste tú, disfruto de verdad, desde pequeño disfruto más el abridor. Eso es emocionante, como un jugador, yo vine aquí y quiero ganar. Así que espero que el equipo y la ciudad de Puebla y la ciudad de Puebla ganar un campeonato.